¡Tenemos bien! Los residentes denunciaron que la constructora Bisonó les vendió el proyecto sin esa calle, la cual ellos mismos se comprometieron en cerrar. Nosotros compramos un proyecto cerrado y hasta el día de hoy que nos entregaron esto, que no pueden cerrar supuestamente. Entonces nosotros queremos que Bisonó y el FIDEICOMISO no respondan a esta estafa que no han hecho. Cuando aquí hay mucho robo, mucha delincuencia que viene de la parte de lo que saben, a nosotros nos prometieron un residencial totalmente cerrado, donde ahora nos están diciendo que no van a cerrar el área. Nosotros nos prometieron un proyecto cerrado con luz 24 horas, agua 24 horas, el agua que nos dan no sirve ni siquiera para uno bañarse. El principal problema que les genera la calle improvisada a los residentes es la circulación de vehículos y los delincuentes que penetran a la zona a cometer todo tipo de fechorías. Groga, delincuencia, prostitución, tienen puntos de groga aquí. Es harto que estamos. Exactamente. Harto que estamos. Y esto no da parte. Queremos a ver qué van a hacer con nosotros. Bisonó, un olagronazo. No, malditos delincuentes. Esos son unos malditos delincuentes. Unos malditos delincuentes. Aquí estamos viviendo una delincuencia muy fuerte en este residencial, entre robo, atraco. Entonces, cuando nosotros vamos a Bisonó, no nos quieren abrir la puerta. Eso es parte de la estafa que no ha hecho Bisonó y nosotros queremos solución con eso. Los residentes agregaron que en varias ocasiones han intentado cerrar la calle y que desaprensivos les han emprendido a tiros. Si la constructora Bisonó no les cierra el residencial, los propietarios de los apartamentos aseguraron que realizarían un piquete frente a las oficinas de la constructora. Para Telenoticias, Wilson Mejía.